Brian, eso es lo más estúpido que he escuchado. Si me atrevo a desafiar al gobierno de Estados Unidos demandándolos, tal vez pueda finalmente obtener mi entrevista de asilo, pero definitivamente van a negar mi caso de asilo para vengarse de mí. Escucho este sentimiento todo el tiempo cuando recomiendo que los solicitantes de asilo presenten una demanda para obligar al gobierno a tomar medidas en el caso de asilo estancado de la persona. En este video, te voy a decir por qué eso simplemente no es cierto. Te daré tres razones por las que demandar al gobierno para que avance tu caso de asilo estancado no perjudicará tu reclamo subyacente. Soy Brian Menning y solía ser un oficial de asilo del gobierno, pero ahora, como abogado de asilo, ayudo a inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en Estados Unidos a través del asilo. Déjame saber en los comentarios si tienes un caso de asilo pendiente o estás considerando aplicar. Me gustaría especialmente saber de ti si has estado esperando una entrevista de asilo durante varios años. Si has estado esperando mucho tiempo para tu entrevista de asilo en UCI, es posible que estés considerando demandar al gobierno para obligarlos a darte tu entrevista. Me encanta ayudar a mis clientes a hacer esto. Me encanta ayudarlos a hacer valer sus derechos para que puedan obtener su entrevista y seguir adelante con sus vidas. Pero cuando planteo esta posibilidad de mandar al gobierno con un cliente que ha estado esperando años por su entrevista, casi siempre recibo esta pregunta. ¿Hacer eso perjudicará mi caso de asilo? Es decir, ¿el hecho de que haya demandado al gobierno de Estados Unidos hará que el oficial de asilo que me entrevistará y tomará una decisión en mi caso se enoje conmigo? ¿Me hará parecer malo o demasiado agresivo? ¿O de alguna otra manera perjudicará mi caso de asilo? Preguntas perfectamente razonables. Lo entiendo completamente. Sí, entiendo por qué podrías pensar que tomar este tipo de acción podría tener consecuencias negativas para es normal preocuparse. La mayoría de las personas lo están cuando les digo que probablemente podemos forzar la acción en su caso de asilo largamente estancado, presentando una demanda de mandamus. Algunas personas se preocupan de que el gobierno quiera castigarlos por haber demandado, que hará que UCIS se enoje, o quizás haga que la persona parezca demasiado agresiva, o insistente, o algo así. Y en muchos países, enfrentarse al gobierno de esta manera, hacer valer los derechos propios a través de una demanda en la corte, se ve como un movimiento muy agresivo, se ve como confrontacional, y es simplemente algo que normalmente no se hace. Así que la gente piensa que demandar podría volverse en su contra, que hará que el oficial de asilo que los entreviste y adjudique el reclamo, sea menos propenso a aprobarlos. De nuevo, estas preocupaciones son completamente razonables, pero son, por varias razones, infundadas. Aquí hay tres razones por las que demandar para obtener la programación de tu entrevista de asilo no perjudicará tus posibilidades de ganar el asilo. Primero, el oficial de asilo que adjudica tu caso podría ni siquiera saber que has presentado una demanda. Los oficiales de asilo están ocupados y enfocados en sus tareas, que implican revisar materiales de solicitud y realizar entrevistas. Por lo general, no están involucrados ni informados sobre demandas en curso relacionadas con la programación de entrevistas de asilo. Solía ser un oficial de asilo del gobierno, y nunca supe que alguien había demandado o amenazado con demandar al gobierno para que se programara su entrevista. Este tipo de información simplemente no llegaba al expediente del caso de asilo, y nadie me lo decía. Por cierto, si quieres maximizar tus posibilidades de éxito en el asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y la campana de notificación para no perderte los conocimientos que comparto en este canal. Bien, número 2. Estoy seguro de que demandar para forzar tu entrevista no perjudicará tu caso de asilo subyacente, porque incluso si el oficial sabe que demandaste, simplemente no le importará. Es probable que al oficial de asilo no le importe o no lo vea de manera negativa, si llegara a enterarse. Verás, en los Estados Unidos, somos una sociedad muy litigiosa. ¿Qué significa esa palabra litigiosa? Es una palabra elegante para decir que demandamos mucho. En los Estados Unidos, demandar simplemente no es gran cosa. Lo hacemos todo el tiempo. Es casi como sacar la basura. No es gran cosa. Así que si el oficial se entera de que has demandado al gobierno, probablemente no va a reaccionar fuertemente a esa información. Simplemente no es algo importante para nosotros. Y además, creo que muchos oficiales de asilo en realidad son comprensivos con tu situación y encuentran completamente razonable que tomes medidas para asegurarte de obtener algo que legalmente se te debe. Entienden que las personas en tu posición están cansadas de esperar, que solo quieres superar esto para poder resolver tu situación migratoria. Para que puedas seguir adelante con tu vida, con confianza en tu capacidad de quedarte permanentemente en los Estados Unidos, es razonable que alguien en esta posición demande. Bien, número 3. Incluso si un oficial de asilo sí tiene en tu contra el hecho de que demandaste, aún no pueden usar esto como una razón para negar tu reclamo. No es una razón legítima a la que puedan señalar al analizar tu elegibilidad para el asilo. Verás, si los hechos de tu caso indican que eres elegible para el asilo, el oficial de inmigración tiene que señalar algo específico que te descalifique. Tienen que tener una razón real y válida para negarte. Y el hecho de que hayas demandado al gobierno no es una de esas razones. Para ser claro, tienen que justificar a su supervisor, por escrito, sus razones para negar a alguien. Y hay un número limitado de factores negativos que pueden citar para justificar una decisión negativa. El hecho de que alguien haya demandado en una demanda de mandamus no es uno de esos factores. Literalmente no pueden usarlo como munición para justificar una decisión negativa en tu contra. Así que, en resumen, realmente no te estás exponiendo a ningún riesgo al demandar al gobierno de Estados Unidos para hacer avanzar tu caso de asilo, porque 1. El oficial en tu caso podría ni siquiera saber que demandaste. 2. Incluso si lo saben, probablemente no les importará o no lo verán como algo negativo. Y 3. Incluso si quisieran usarlo en tu contra, no podrían, porque no está permitido bajo las reglas de UCI para justificar una decisión negativa de asilo. Escucha, por estas razones, no me preocupo en absoluto por las posibles represalias contra mis clientes cuando dan el paso muy razonable de demandar al gobierno para desatascar su caso de asilo. De hecho, es una herramienta extremadamente poderosa que hemos estado usando con gran efecto últimamente para nuestros clientes. Y puedo decirte esto, no estamos viendo que los oficiales de asilo reaccionen negativamente a que demandemos al gobierno. No estamos viendo un aumento en la tasa de denegaciones en casos donde hemos demandado para forzar una entrevista. Así que creo sinceramente que no tienes nada de qué preocuparte al tomar el control de tu futuro presentando una demanda, demandamos. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy. Recuerda, ayudamos a personas en todo el país, así que no importa dónde vives. Llámenos ahora para programar una sesión de Estrategia de Asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en los Estados Unidos a través del asilo. De nuevo, yo soy Brian Mann, y es un honor servirte en tu viaje hacia el asilo.